Nati Natasha cuenta la verdad de su esposo Rafi Pina Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami, muy criminal Cuando lo declararon culpable, ¿cómo te sentiste? Horrible De verdad dejo a Rafi Pina, es verdad que sigue con él, es verdad que terminaron, que es lo que hay Primera vez que no estás con él, ¿te hace falta? Mucha Bueno, ¿qué va a pasar con la carrera de Nati Natasha? Cerebro, no me importa lo que puedan pensar la gente que a lo mejor yo afecto en tu carrera En lo que sea El Rafael que yo conozco es un super tipo No es la primera vez que Pina está envuelto ya en asientos legales Después de que grabó Dury Love, se desapareció el mapa Ves que las mujeres no pueden, ves que las mujeres no venden, que no son nada No cabe duda de que Nati Natasha enfrenta a una de las pruebas más duras de toda su vida Pina hizo lo que tenía que hacer con Nati Natasha Yo sé quién él es y yo confío 100% en la inocencia de Rafi Pina No cabe duda de que Nati Natasha enfrenta a una de las pruebas más duras de toda su vida No solo a nivel personal, pues su esposo está en prisión Sino a nivel musical, pues ha quedado sin su productor ¿Cómo fue ese día? Una pesadilla Rafi Pina ha sido el representante y productor musical de La Dominicana desde hace más de 7 años Si de por sí ya es difícil ser una mujer queriendo destacar en una industria dominada por hombres, imagínate que hasta tus propios padres te dieran la espalda Fue aquí en donde también llevándole la contraria a sus padres, formó un grupo de reggaetón llamado This Time A los 21 años persiguiendo sus metas, se fue de ilegal a Nueva York sin la aprobación de sus padres Lo cual se negaron en apoyarle económicamente, pues para ellos nunca debió dejar la universidad Después de conocer la necesidad y el hambre, Nati conoció el éxito de la mano de Don Omar Quien la firmó como artista de su compañía Grabaron dos temas más, pero después Obviamente ya después que la compañía cerró, o sea que él siguió con su carrera, gracias a Dios Pues yo tuve que volver a cero ¿Y entonces cómo volviste a resurgir? ¿Quién fue esa persona? Pina, Rafi Pina y Grimo Ayala La cantante dominicana se encuentra conmovida por la situación del padre de su hija Vida Isabel Cuando lo declararon culpable, ¿cómo te sentiste? Horrible Que no esté aquí en el día de hoy, yo no te voy a negar que me di ansiedad, ya me puse nerviosa No voy a llorar porque al fin del día, él pasando por lo que él está pasando, él me da fuerza y yo le doy fuerza Yo sé quién él es y yo confío 100% en la inocencia de Rafi Pina Cuando tú te enfocas en lo positivo y sigues para adelante, el tiempo va pasando Y tú vas logrando cosas en lo que el tiempo pasa Que dentro de todo también sentimos que es una historia que la gente puede ver como ejemplo No importan los obstáculos, lo importante es cómo lo manejas, cómo sales de ello Y para mí, ahora mismo me toca demostrar, seguir adelante, seguir trabajando Seguir luchando por todos los sueños que todavía ambos queremos cumplir